aunque grabando ahora que funcione porque el cabrón está porque déjame hacer esto rápido la verdad que estoy un poco nervioso pero solo quería hacer este vídeo para decir a alexandra feliz cumpleaños lo voy a hacer bien cortico para que ojalá los primeros que lo vean y si lo ven que lo vean hasta el final estoy hablando en español porque realmente esto sólo va a aplicarle a los que entienden este idioma quiénes son yo tú vales laura y no sé quién más estará ahí de nuestra familia saludos a los que estén al final voy a saludar a mis sobrinos y mis sobrinas tranquilos ok bueno primero déjame decir mami felicidad hace trece mil quinientos trece días tú diste tú le diste luz a una hija quien salió a ser un ser humano como como me digo genial un ser humano quien siempre está de buen ánimo no cogió la la actitud mía y tampoco ni de la hora que la hora tampoco veo la mía pero no pero a veces antes no sé si de pronto ya ha cambiado antes ella también se ponía un poquito como debajo de sabes el bajo espíritu me entiendes lo que me sufre a mi totalmente porque yo sufro de la depresión médica bueno mañana va a ser tu cumpleaños la hora feliz cumple a mi alexandra feliz cumpleaños el gran día 13 de marzo aquí escribí alguna gente y como yo dije bajas va a tener a 13 mil 514 días perdón 15 días de estar vivo y loco y correcto no se dio mira la calculadora a otra gente que nació el mismo día que necesites tú la única que yo no te habían otras el ron hobert quienes todo lo que viven aquí en los eeuu me imagino lo conocen fue él fue un escritor de ciencia ficción y él creó su propia religión y él es la razón por la que nosotros tenemos hasta un cruz ok otra persona que nació en él nació en el año 1911 entonces 11 años antes que nació mamá puesto claro que obviamente él ya está muerto pero él todavía vive porque imagínate lo que él creó un empiro que para hacer más daño que bueno otra persona que nació en el día de mañana que yo reconocí el nombre bueno pensé antes que era otra persona pero me di cuenta que es la mamá de paris hilton se llama katie hilton y ella ya nació en el año 1959 y la última persona a quien yo me recordé el nombre cuando estuve viendo los nombres de gente que nació en el día 13 de marzo es un actor que se llama danny masterson quizás ninguno de ustedes lo conozcan pero él hizo la parte de una de un carácter en un en un show que a mí me gustaba mucho que se llama la de un show el hizo la parte de steven hyde bueno eso es todo gracias si ven el vídeo gracias lo agradezco voy a ver si lo pongo como privado no sé cómo funciona esto a mí a mí sobre a mi sobrina a mis sobrinos hi sofia hi phil hi joaquín hi sebastian i love you guys alex te quiero mucho gracias por todo y saludos toda la gente chao chau